Muy buenos días con todos. Soy Gonzalo Cholán Cárdenas, miembro del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres, CERETRI. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro primer congreso de derecho tributario denominado Procedimientos y Procesos Tributarios, el mismo que está transmitiendo por nuestra página oficial de Facebook, Centro de Estudios de Derecho Tributario de la UBSMT. En este primer congreso, el cual se viene desarrollando todos los sábados, en el horario de diez a once de la mañana, y cuenta con la participación de destacados profesionales de derecho tributario. En esta oportunidad, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Silvia León Pinedo, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en el derecho empresarial por la Universidad de Lima, y cuenta con estudios de la maestría en tributación por la misma casa de estudios. Asimismo, ha sido vocal del Tribunal Fiscal, y actualmente es socia fundadora de SLP Consultores SAC. Cuenta con experiencia en consultoría tributaria y asesoría de procedimientos tributarios, administrativos y judiciales, empresas nacionales e internacionales. Es docente de la maestría de tributación de la Universidad de Lima, de los cursos de procedimientos tributarios, tributación regional y municipal, y fundamentos de la tributación. Además, es ponente en eventos académicos y autores de diversos artículos en materia tributaria. Conforme se ha venido desarrollando el evento, el doctor Lorgio Moreno hará las veces de moderador, y al finalizar el evento, se procederá a realizar las preguntas que ustedes vayan consignando en los comentarios. Finalmente, es muy grato informarles que nuestra revista Tributum Cedetri ya se encuentra publicada en nuestras redes sociales. Entonces, dejo en uso de la palabra al doctor Lorgio Moreno, a fin de dar inicio al evento del día de hoy. Por favor, doctor Lorgio. Muchas gracias, Gonzalo. Nuevamente, muchas gracias, digamos, por acompañarnos a todos ustedes en este congreso que viene sábado a sábado, dándose a través de esta vía, en esta nueva normalidad. En esta ocasión, eh, tenemos el agrado y el honor de que nos acompañe la doctora Silvia León, con quien he compartido, este, digamos, momentos de trabajo en el Tribunal Fiscal, y en la cual va a tocar el día de hoy tres temas que realmente en materia de defensa son sumamente importantes, que es la facultad de reexamen, las resoluciones de cumplimiento, eh, emitidas por el Tribunal Fiscal, y lo que vendría a ser el régimen de nulidades previstas en el Código Tributario. Estoy seguro, eh, como lo hace siempre la doctora León, compartirá con nosotros, eh, la, su experiencia tanto en el interior del tribunal, como lo que ahora, eh, como lo que ahora desempeña, digamos, su experiencia en el sector privado. Eh, sin más que decir, este, eh, dejo con la doctora León que el micro. Muchísimas gracias, Lordio, Muchísimas gracias al Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres, muy agradecida por la invitación, y muy contenta de participar, como ustedes señalan, en algunos temas que son muy importantes en en el derecho procesal tributario. Sin más, empezaremos el primer tema, la facultad de reexamen. Vamos a ver qué cosa es la facultad de reexamen, cómo debemos entenderla, y cuáles son los problemas que se suscitan en relación a este tema. Como todos nosotros sabemos, en el Perú, la mayoría de tributos son autodeterminados. Esto es autoliquidables. Es el propio contribuyente que presenta su declaración jurada y determina su deuda tributaria. Después de un tiempo, la administración tributaria puede venir y verificar esa determinación de la obligación tributaria, ¿no es cierto?, en un procedimiento que conocemos como fiscalización, el cual termina con la notificación de la resolución de determinación. Esto es, si el contribuyente, la empresa XYZ, presenta su declaración jurada por el año 2013 y determina un tributo a pagar de 600, presenta su obligación, su declaración jurada, paga su impuesto, pero puede ser que en los cuatro años siguientes la administración le toque la puerta para realizar una fiscalización y en esa fiscalización, producto de esa fiscalización, le notifique una resolución de determinación donde cree, considera que el tributo está mal determinado y hace un reparo adicional, supongamos dos reparos de 200 soles, cuando le dice, señor contribuyente, usted me debe 200 soles adicionales. Entonces, en esa coyuntura, el contribuyente tiene dos alternativas, o está de acuerdo con la administración tributaria y efectivamente paga los 200 soles, o decide impugnar esta resolución de determinación. Si estamos en la alternativa dos, donde el contribuyente decide impugnar este valor, entonces iniciamos lo que conocemos como el procedimiento contencioso tributario administrativo. Y la primera etapa, el reclamo. El contribuyente reclama este valor y aquí es donde entra en juego el artículo 127 del código tributario. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido. Hayan sido o no planteados por los interesados, llevando efecto cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones. El segundo párrafo nos dice, mediante la facultad de reexamen, el órgano encargado de resolver solo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados para incrementar sus montos o para disminuirlos. Una primera observación que tenemos de la lectura rápida de estos dos párrafos es que un párrafo, el primer párrafo parece que la facultad es bastante amplia y el segundo párrafo aparentemente está restringiendo más esta facultad. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Por último, este artículo 127 también nos dice que por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones. ¿Qué hay detrás de esta facultad de reexamen? Como sabemos, cuando hablamos de tributos, derecho tributario, estamos en el derecho público. Y entonces, lo que se quiere en el derecho público es que el procedimiento termine lo más pronto posible, cumpliendo todos los principios y llegando a la verdad material. ¿Cuál es la verdad material en el derecho tributario? El hecho imponible. ¿Quién realizó el hecho imponible? ¿Cuáles son sus diferentes aspectos? Y un principio que debemos tener presente ahorita para ir analizándolo a lo largo de la charla con lo que vamos a ir conversando es el principio de la no reformación payers. Esto es que el derecho que utiliza el contribuyente de defenderse ante esta acotación de la administración tributaria podría ser que termine en una peor situación. Esto es, ¿me pueden incrementar los reparos una vez que yo he reclamado y esto implicaría que se me está violando algún tipo de derecho? Esto es lo que debemos tener presente cuando estamos hablando de esta facultad de reexamen. Entonces, una primera idea que debe quedar muy claro es que el reexamen es una facultad del órgano encargado de resolver y no un derecho de los administrados. ¿Qué significa esto? Que yo contribuyente, yo empresa, no le puedo pedir a la administración que me haga un reexamen. Es la administración la que decide o no realizar este reexamen. Y la norma nos dice que se tiene que hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué podemos entender por asunto controvertido? Creo yo que es la materia específica y excluyente, en este caso, en el ejemplo que yo les pondría, impuesto a la renta dos mil tres. Cuestión sometida a la decisión del órgano resolutor. Puede ser de hecho o de derecho. Esto es lo que el contribuyente decida impugnar. Una cuestión de hecho, una cuestión de derecho, dos cuestiones de hecho, dos cuestiones de hecho. Y entonces vamos a ver que vamos a aterrizar en lo que es el reparo. ¿No es cierto? Entonces, lo que la administración ha observado y lo que el contribuyente afirma o niega respecto de ese reparo o de ser el caso la infracción que esté vinculado al mismo. Entonces, este nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido tiene que surge de la impugnación del acto administrativo, de la resolución de terminación, de la resolución de multa, de la orden de pago y puede ser por una o más razones de forma o de fondo. Entonces, detengámonos un ratito para analizar el reparo. El reparo es el cuestionamiento que la administración tributaria realiza a la determinación realizada por el deudor tributario o ante el incumplimiento de esa determinación, ¿no? Yo les decía que en nuestro país la mayoría de tributos es autoliquidable, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial. La empresa tiene que presentar su declaración jurada y allí determina su obligación tributaria. Pero si no lo hace, también, ¿no es cierto?, la administración puede entrar a tallar. Entonces, el reparo comprende la materia. En primer lugar, la materia. El aspecto de la determinación sobre el que recae el reparo. Puede ser un ingreso omitido, el gasto no aceptado, la tasa aplicable, la exoneración en afectación alegada, el costo computable, el valor de mercado, etcétera, etcétera. El fundamento o motivo, la razón de hecho o de derecho por la que se formula el reparo. Es el elemento que va a identificar el resparo. Una razón de hecho, verificar si efectivamente hubo distribución de dividendos o no, verificar si efectivamente hubo un préstamo que origina los intereses deducibles, si efectivamente se realizó la compra. Una razón de derecho, la inaplicación de una exoneración o de una inafectación, porque no estarían recogidas en la norma. Y por último, la cuantía. Es el monto por el que se formula el reparo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para el reexamen estamos hablando del mismo y tributo y periodo. Y entonces aquí nos hacemos la siguiente pregunta. Cuando hablamos del mismo tributo y periodo, y otra vez para ser mucho más claro, en el ejemplo que yo les propongo, impuesto a la renta 2013, entonces serían todos los aspectos vinculados al impuesto a la renta 2013, o solo aquellos aspectos que efectivamente hayan sido reparados por la administración tributaria. Si estamos hablando del impuesto a la renta 2013, en el caso concreto, supongamos que la administración solo haya efectuado dos reparos a esa determinación. Entonces, ¿cuál es la materia que puede ser llevada a un reexamen? Pues los reparos. Solamente los reparos contenidos en una resolución de terminación respecto de un tributo y un periodo. Y adicionalmente, estos reparos deben haber sido impugnados. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me notifican una resolución de terminación con cinco reparos y de esos cinco reparos yo consiento, acepto tres y no los reclamo, entonces estamos hablando que materia de reexamen van a ser los dos reparos que yo estoy impugnando. Aquellos reparos que consiento no deberían ser materia de reexamen. por tanto, efectuar un nuevo examen completo del asunto controvertido implica que el órgano resolutor puede ir más allá de lo recogido en el acto impugnado, más allá del reparo o lo alegado por el contribuyente y abortar nuevos aspectos relacionados con la situación de hecho o con el derecho aplicable, cuyo esclarecimiento y dilucidación sean necesarios para la debida resolución del caso conforme a ley. Esto, si se dan cuenta, está muy apegado al primer párrafo del artículo 127 que les indiqué en la primera diapositiva. El órgano resolutor podría, para este reexamen, incluso disponer de la realización de las verificaciones pertinentes a ese fin. No obstante, y esto es muy importante, y lo vamos a ver, ha sido incluso recogido por el Tribunal Fiscal en su glosario de fallos, no puede modificar el fundamento del reparo. El órgano resolutor no puede modificar el fundamento del reparo. Y aquí me quiero detener un ratito porque hay confusión entre reexamen y determinación complementaria o suplementaria. En mi opinión son dos cosas totalmente diferentes. De lo que estamos hablando ahorita es del reexamen, de una nueva revisión de los aspectos del asunto controvertido. En cambio, la determinación complementaria o suplementaria recogida en el artículo 108 del Código Tributario, faculta a la administración a incluir nuevos reparos. Entonces, allí sí, efectivamente, como su nombre lo indica, estamos hablando de una determinación complementaria, adicional. excepcional, pero esto es permitido de manera excepcional por el artículo 108 del Código Tributario, en determinados supuestos, claramente identificado por el artículo 108 del Código Tributario, y uno de ellos, el más conocido, ¿no es cierto?, es que se presenten nuevas situaciones. Nuevas situaciones no es que yo contribuyente le haya presentado toda la información al auditor y el auditor no haya verificado algún documento y no haya hecho el reparo respectivo. Entonces, reexamen diferente a determinación complementaria o suplementar. Y cuando vemos el segundo párrafo de este artículo 127, esto que nos parecía muy amplio, vemos que nos dice que el órgano resolutor sólo puede ampliar el monto del reparo. Entonces, no va a poder modificar el fundamento de reparo, solamente va a poder aumentar o disminuir el monto de los reparos consignados en la resolución de determinación. Y si el órgano resolutor decide ampliar el monto del reparo, procesalmente, en los últimos años, se le ha dado la potestad, ¿no es cierto?, al contribuyente que tenga un derecho de defensa e incluso de que pueda presentar pruebas. Esto no estuvo, no estuvo regulado siempre de esta manera, hace muchísimos años atrás esto no sucedía, ¿no es cierto?, y entonces es el mismo contributo, eh, tribunal fiscal que jurisprudencialmente cuando encontraba esta situación, lo que hacía para no desproteger al contribuyente es darle trámite de reclamación a esa apelación para que el contribuyente pudiera defenderse de esa modificación, de ese recálculo. Entonces, la administración, el órgano resolutor, puede modificar el fundamento del reparo, sabemos que en los últimos años el tribunal fiscal, el tribunal fiscal utiliza un glosario de fallo y nos dice, cuando la administración, en virtud de su facultad de reexamen, modifica el fundamento de los reparos en instancia de reclamación, la resolución apelada es nula y debe dejarse sin efecto el valor. Esto es, no se puede modificar fundamento del reparo vía reexamen. ¿Qué cosa podría hacer? Y acá tenemos un ejemplo. Dice, en la resolución de determinación, la SUNAT indicó que no se había acreditado el origen de los financiamientos obtenidos. En la fiscalización, los requerimientos concluyeron que los intereses de dicho financiamiento no eran deducibles porque no cumplían con el principio de causalidad. En la resolución apelada, la SUNAT indicó que no se cumplía con el principio de causalidad. Fíjense ustedes este tema que es muy importante. Años atrás había mucha confusión. En los últimos años ya este tema se ha ido aclarando. Una cosa es la fea ciencia y otra es la causalidad. La fea ciencia es si la operación existe o no existe. Si la operación no existe, no es fea ciente, obviamente no podemos pasar a un segundo paso, no hay un cumplimiento o no de principio de causalidad. Pero hace algunos años atrás los reparos siempre venían, el contribuyente no cumple con la fea ciencia ni con el principio de causalidad. Y es lo que vemos acá que ha sucedido, ¿no cierto? Toda la fiscalización en todos los requerimientos, en todos los resultados del requerimiento, la administración tributaria concluye que los intereses de ese financiamiento no eran deducibles porque no cumplían con el principio de causalidad. Pero ¿qué sucedió? Al momento de emitir y notificar la resolución de determinación, consideró otro fundamento. Es que no se había acreditado el origen de los financiamientos. Obviamente la administración sabía que finalmente esa resolución de determinación no estaba demidamente sustentada en la medida que los requerimientos que lo sustentaban iban por otro lado, por otro motivo. Entonces, cuando resuelve, añade lo del principio de causalidad y ¿qué le dice el tribunal fiscal? El tribunal fiscal, ¿no es cierto?, le dice principio de causalidad no va y en la medida que no está sustentado tu reparo, ese reparo se cae, se revocó el reparo. En este otro caso, en la fiscalización, la administración tributaria, ¿no es cierto?, señaló que el contribuyente no había presentado comprobantes de pago para sustentar el costo. En un periodo en que, como ustedes recordarán, antes no era necesario sustentar el costo con comprobantes de pago. En la resolución de intendencia que resuelve el reclamo, se agrega que además el contribuyente no utilizó medios de pago. Entonces, obviamente, el tribunal fiscal señala que ese argumento, ese fundamento, no estaba en la resolución de determinación y por lo tanto no lo puede aplicar, termina revocando reparo, porque en esa época, en ese ejercicio, no se necesitaba sustentar el costo con comprobantes de pago. La administración podría adicionar al reparo fundamentos distintos a los de la RD. Y aquí, fíjense, vamos a ver exactamente qué significa este adicional. Si es para complementar el reparo, para añadir algo que de alguna manera ya se venía discutiendo, no hay ningún problema, pero son argumentos adicionales, diferentes a los que están en la RD, eso sí no se puede hacer. Entonces, en este primer caso, la SUNAT reparó el monto de indemnización pagado por el contribuyente a su cliente por el robo de la mercadería que estuvo obligado a desadonar y transportar. La SUNAT reparó dicho gasto porque no cumplió comprobar judicialmente el robo, conforme el inciso del artículo 37 de la ley del impuesto a la red. Esto es, tenía que incluir una serie de pruebas, entre ellas el inicio de un proceso judicial. En la resolución apelada, la SUNAT agregó que dicho gasto no cumplía con el principio de causalidad. El tribunal fiscal revocó el reparo porque no era aplicable el inciso D del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, dado que la mercadería no era del contribuyente. Entonces, analizando el reparo consignado en la RD que exigía que se cumpliera con los requisitos del inciso D del artículo 37, el tribunal fiscal dice no, el contribuyente no debía cumplir con estos requisitos. Y en cuanto al argumento adicional que la administración incluye, que era que no cumplía con el principio de causalidad, el tribunal fiscal señala ese argumento, no lo voy a ver porque lo estás adicionando, es distinto a lo que está en la RD y por lo tanto ese argumento es nulo. En esta otra RTF, la 6847-4-2012, se reparó la prohibición de deudas de cobranza dudosa no discriminada en el libro de inventarios y balances. Fíjense ustedes, esta resolución es bien interesante porque la administración cuando resuelve el reclamo incluye varios argumentos, algunos argumentos vinculados efectivamente a la no discriminación en el libro de inventarios y balances, como por ejemplo que esto no estaba enlazado con el libro diario, ¿no? Pero agrega otros argumentos, como el argumento del devengo. Entonces, el tribunal fiscal resuelve de la misma manera que en el caso anterior, resuelve respecto del argumento contenido en la resolución de determinación, ¿no es cierto? Y deja de lado los argumentos adicionales, ¿no? No se va a pronunciar sobre el argumento incorporado del devengo. Y entonces el tribunal determinó, pues, que estos argumentos no estaban dentro de su facultad de reexamen. ¿La administración podría incluir un aspecto no alegado en la fiscalización, no recogido en la resolución de terminación y que recién se invocó en el recurso de reclamación? Este caso es muy interesante, pero aquí el contribuyente tuvo un gran error que no lo subsanó en etapa de fiscalización. Él había recibido ingresos por droga, como todos sabemos, estos ingresos no están grabados, sin embargo, él los consideró grabados también para efectos del impuesto a la renta, le hicieron la fiscalización, revisaron toda la documentación, no dijeron nada sobre este tema, o sea, no dedujeron esos ingresos, y entonces la RD sale sin esa deducción de ingresos. Entonces el contribuyente recién se da cuenta cuando va a reclamar esta resolución de terminación. Entonces, cuando reclama, dice, señores Sunat, resulta que me he equivocado, ¿no es cierto? Hay ingresos que he considerado grabados, los cuales no deberían ser, y por lo tanto, ese mayor impuesto, compénselo con los reparos que ustedes me están haciendo. ¿No? Obviamente la administración no le no le dio la razón y el tribunal fiscal tampoco. ¿Qué nos dice el tribunal fiscal? No corresponde que el tribunal fiscal emita pronunciamiento sobre un aspecto que no fue alegado por el contribuyente en la fiscalización, ni fue objeto de reparo en la RD, pues este no constituye un aspecto del asunto controvertido, aun cuando lo que se busque es corregir un error del contribuyente. Me parece que es un pronunciamiento bastante interesante, porque finalmente, ¿no es cierto? Sí, la administración trata de llegar a la verdad material, el tribunal fiscal también, pero sin embargo, dado que no estuvo recogido en la resolución de determinación, simplemente no se pronuncia. La administración podría formular nuevos reparos, y aquí les he puesto un ejemplo, decíamos que esta empresa había presentado su declaración jurada impuesto a la renta 2013, y pagó los 600 soles, que es lo que consideró que era el impuesto que debía, sin embargo, años después, le notifican una resolución de determinación, el 21 de diciembre de 2018, le notifican una resolución de determinación, y esta resolución de determinación viene con dos reparos, gastos de representación por 120 soles, y gastos de vehículo por 80. Entonces, la resolución de determinación considera que el impuesto correcto es de 800 y no de 600, hay un reparo de 200. El contribuyente reclama, y cuando reclama, la resolución que resuelve este reclamo, incrementa el reparo de gastos de representación, ¿no? Revisa nuevamente todo este reparo de gastos de representación, y dice, no, no es 120, es 150. Gastos de vehículos, y de acuerdo con la administración, es 80, lo mantengo en 80, pero, figúrense ustedes, incluye un nuevo reparo, participación de directorio, por 20. Entonces, confirma la RD y adiciona un nuevo reparo de participación de directorio, con lo cual la deuda asciende a 250, ya no es 200, 250. Entonces, aquí para hacerles ver que este nuevo reparo no es un reexamen. Este nuevo reparo es una determinación complementaria, adicional, y para lo cual la administración debería demostrar, acreditar que se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 108 del Código Tributario. Pero lo que sí es correcto, es que puede incrementar uno de los reparos, gastos de representación, de 120 a 150, ¿no? Entonces, para que quede muy claro que la facultad de la administración, respecto del artículo 127, facultad de reexamen, es incrementar, recalcular el monto de los reparos. La administración podría imponer nuevas sanciones, y hemos visto que el artículo 127 actual dice que no, pero ¿cuándo es que está imponiendo una nueva sanción? Fíjense ustedes esta RTF en la época en que teníamos dos infracciones, 178 numeral 1 y 178 numeral 2. 178 numeral 1, cuando había un mayor tributo a pagar al fisco, y 178 numeral 2, cuando el contribuyente había utilizado un mayor crédito o saldo, ¿no? Entonces, haciendo una revisión, la administración señala que en algunos de esos meses lo que ha pasado es un concurso ideal de infracciones, se han dado ambas infracciones, y por lo tanto, aplicando el artículo 171 del Código Tributario, decidió aplicar la sanción más grave. ¿Y qué pasó cuando decidió aplicar la sanción más grave? Pues que en algunos casos, la infracción era la del 178 numeral 2, y todas las multas habían sido emitidas por el artículo 178 numeral 1. Entonces, obviamente, estamos hablando de una infracción distinta. Entonces, ¿qué nos dice el tribunal fiscal? El órgano resolutor no puede imputar la comisión de infracciones distintas a las que fueron materia en la reclamación. Esta regla comprende tanto la adición de una nueva infracción a la imputada en la fiscalización como la sustitución de esta por una nueva. Pero, aquí no queda el tema. ¿Qué pasa con esta infracción del 178 numeral 1? ¿No? Sabemos que esta está vinculada a la mayor o menor declaración de tributo que tenga que realizar el contribuyente. Entonces, estas sanciones no podrían variar de acuerdo al incremento del reparo, ¿no? ¿Qué nos dice esta resolución? Señaló que la variación de la base legal de la multa conlleva una modificación de la infracción. Eso ya sabemos, eso no se puede hacer. Sin embargo, la restricción impuesta no impide al órgano resolutor modificar la cuantía o extensión de la sanción aplicada para ajustarla al mandato legal. La cuantía de las sanciones está fijada en una norma legal. No está sujeta a la valoración de las circunstancias de cada caso. Por ello, si se aplica una sanción en monto, extensión inferior al legal, la resolución que le imponga será nula en ese extremo. En consecuencia, el órgano resolutor podría ordenarse modifique el monto de la sanción conforme a ley. El órgano resolutor también podría aumentar el monto de la multa vinculada al tributo omitido o saldo favor o crédito tributario declarado cuando el reparo relativo a ellos es incrementado con motivo del rexano. Esto es obvio, ¿no es cierto? Si es que el reparo está aumentando, obviamente la multa vinculada tendría que seguir su suerte. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones hasta este momento? En el reexamen, el órgano resolutor podrá complementar el reparo con nuevos fundamentos vinculados, o sea, hacer un mejor o mayor desarrollo del reparo que ya está en la RD, pero lo que no puede hacer es modificar el fundamento del reparo, ¿no? En este caso de la provisión de cobranza audosa que yo les decía que era porque no había sido discriminado en mi libro correspondiente y sin embargo, este se incorporó argumentos respecto de este tema que explicaban de mejor manera el reparo, pero también la administración incluyó otros reparos como el devengo y obviamente ese reparo sí no podría, no pudo haber sido analizado por el tribunal fiscal. También el órgano resolutor podrá corregir errores materiales de la resolución de determinación en la indicación del fundamento del reparo. Por ejemplo, aquí lo que se había indicado en la RD es que se reparaba crédito fiscal del IGB porque no había sido anotado en el registro de compras. Sin embargo, se incluyó en la resolución de determinación según requerimientos tales y tales y tales. Entonces, cuando uno iba a esos requerimientos, los requerimientos habían sido un poco más amplios. Decían que el contribuyente no cumplió con los requisitos del artículo 18 de la ley del IGB. Entonces, el tribunal consideró que en realidad, cuando en la resolución de intendencia que resuelve el reclamo, el órgano resolutor incluye que no se cumplió con los requisitos del artículo 18, no está modificando, cambiando, ampliando el fundamento, sino que simplemente está precisándolo en la medida de más que ya lo había puesto en la RD al referirse a los requerimientos y además ya era de conocimiento del contribuyente. Lo que no puede hacer el órgano resolutor es dar sustento al reparo, motivar el reparo. Si el reparo carece de motivación, entonces no está debidamente motivado, eso sí no se puede subsanar vía reexamen, ¿no es cierto? Sabemos que la motivación es un requisito de validez del acto administrativo y por ende, si no hay motivación, ese acto administrativo deberá ser declarado nulo. Fíjense este caso, bien interesante, porque si bien vamos a tener claro algunos temas de que sí, que entra en el reexamen y que no entra, pero hay algunos temas que nos suscita algunas dudas, por ejemplo este de acá, el reparo fue transferencia de activo fijo, ¿no? Transferencia de activo fijo de una empresa a otra. Entonces, la administración tributaria ajustó el valor de mercado considerado por el contribuyente utilizando un valor de acuerdo a un método X, ¿no? Pero adicionalmente reconoció un costo computable mayor al considerado por el contribuyente, ¿no? Entonces, obviamente el contribuyente reparó lo que era el ajuste del ingreso, pero no reparó, no impugnó lo del costo computable. Entonces, en reexamen, la administración ajustó el ingreso a valor de mercado distinto a lo efectuado en fiscalización, ¿no es cierto? Determinó un menor valor que en fiscalización, pero desconoció el costo del activo. Costo del activo, costo computable, cero, con lo cual le salía un reparo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el tribunal fiscal? En la primera parte, acepta el procedimiento utilizado por la administración tributaria, otro método para llegar al valor de mercado, el método Y, mantiene, pero, sin embargo, le dice a la administración que no puede desconocer el costo del activo porque ya eso sería un aspecto diferente que no fue objeto de impugnación. Finalmente, ¿no es cierto? El contribuyente se termina sin ningún reparo. Un tema bien interesante. Ahora, desde la vigencia del decreto legislativo 981, abril del 2007, tenemos que procesalmente se ha modificado para, digamos, que el contribuyente no pierda una instancia, no se le afecte su derecho de defensa. Entonces, ¿qué se dice? Si se incrementa el reparo del órgano resolutor, comunica al contribuyente el monto del incremento, quien tiene 20 días hábiles para presentar el legato y 30 días hábiles para ofrecer y actuar medios probatorios desde dicha fecha. Contra la resolución que resuelve incrementar los reparos, sólo cabe interponer apelación. Entonces, antes, muchas veces el tribunal fiscal lo que hacía es darle trámite de reclamo, pero ahora se ha dicho no, darle 20 días adicionales y 30 días para que presente las pruebas. Ahora, el gran tema que, digamos, tenemos varias corrientes de opinión en el ámbito tributario es si el tribunal fiscal goza de la facultad de reexamen. Y si goza de facultad de reexamen, ¿cómo es esta facultad de reexamen? Entonces, este artículo 127 del código tributario, si verificamos, se encuentra recogido en el capítulo 1 del título 3º del Código Tributario referido al procedimiento contencioso tributario que corresponde a las disposiciones generales. Esto es tanto para reclamación como para apelación, ¿no? Y señala administración tributaria el tribunal fiscal. Esa administración tributaria no activa, pero sí pasiva, ¿no es cierto? Y concordándolo con el artículo 129 que el tribunal fiscal tiene que resolver sobre todos los aspectos vinculados al expediente, hayan sido o no invocados por el contribuyente, y dice, ¿y cuánto suscite el expediente? ¿No? Entonces, creemos que sí, el tribunal fiscal goza de la facultad de reexamen. La pregunta es, si el tribunal fiscal realiza un reexamen y aumenta el monto de los reparos, ¿se le estaría privando al contribuyente de una instancia, se estaría violando su derecho al debido procedimiento? Porque la única facultad es que ya el contribuyente vaya al Poder Judicial, y de repente el contribuyente no quería ir al Poder Judicial, simplemente que este tema acabara en la vía administrativa. Ese es un gran tema. En cuanto a las resoluciones del cumplimiento, también es un tema que ha suscitado mucho interés, sobre todo que este tema no estaba regulado, se ha regulado hace poco, con el decreto legislativo 1421. ¿No? Lo que se hacía en la práctica es un poco aplicar el artículo de la apelación que contiene nuestro código tributario, pero no había un reconocimiento expreso a las resoluciones de cumplimiento y el procedimiento que se debía seguir. ¿Qué nos dice ahora el código tributario? Las resoluciones del tribunal fiscal son cumplidas por los funcionarios de la administración tributaria bajo responsabilidad. Contra la resolución de cumplimiento, se podrá interponer recurso de apelación dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes, aquel en que se efectuó su notificación. En este caso, la controversia únicamente estará destinada a determinar si se ha dado estricto cumplimiento al ordenado por el tribunal fiscal. Esa es la única materia que se puede apelar, que se puede impugnar en una apelación de resolución de cumplimiento, por lo que los alegatos que no estén relacionados con dicho cumplimiento se tienen por no presentados. El tribunal fiscal resolverá la apelación dentro del plazo de seis meses. Ojo, esto es muy importante. Como les digo, antes no había este plazo y entonces podía incluso resolverse en el plazo de normal de cualquier apelación. Y aquí es importante revisar, concordar con los artículos 101, 129 y 153 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque nos dice que la RTF que se emita después de la apelación del contribuyente, ¿no? Reclamo, resolución de intendencia, no me pasó, apelo y esa RTF, esa RTF agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir agotar la vía administrativa? Que el tribunal fiscal se debe pronunciar sobre el fondo del asunto. Revocar, confirmar nulidad, ¿no es cierto? Entonces, para la resolución de cumplimiento solamente deberían quedar cosas instrumentales como el cálculo de la deuda, ¿no es cierto? Hay varios reparos confirmados unos, dos revocados, otros declarados nulos y entonces debemos determinar cuál es el monto final que tiene el contribuyente que pagar. Pero sin embargo, vamos a ver cómo en la práctica muchos temas de fondo no son resueltos por el tribunal fiscal y entonces es en estas resoluciones de cumplimiento que se resuelven ese tema y por eso es que se necesita un nuevo pronunciamiento. Veamos algunos casos. El tribunal fiscal indicó que la Asuna debía tener en consideración la declaración rectificatoria del contribuyente que determinó una menor obligación porque ya habían pasado los 60 días. Sabemos que hoy día es 45 días, antes 60 días. Entonces, obviamente, si ya este se reconoció esa menor deuda, el pronunciamiento de la administración debe estar relacionado a esa menor deuda. Creo que no hay mayor duda, ¿no es cierto? Sí, es un tema de este cálculos porque debo tomar una menor deuda. En la segunda resolución, la Asuna reparó la deducción de la participación de los trabajadores por cuanto no se había pagado hasta la fecha de vencimiento del plazo para presentar la declaración del impuesto a la renta. El tribunal confirmó el reparo ordenando a la administración que reliquidara la deuda excluyendo los intereses moratorios y sanciones en aplicación de una norma específica. Creo que también, tema de cálculo, no hay mayor problema. En la resolución 2944-5-2004, la Asuna realizó una mayor determinación del IGB impuesto a la renta sobre base presunta por ventas omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventarios. El tribunal fiscal efectuó observaciones al procedimiento seguido y le ordenó que efectuara una nueva determinación. Y aquí yo tengo algunas observaciones. En años anteriores hay muchos pronunciamientos, ustedes podrán revisar, donde en la determinación de base presunta necesitamos dos cosas. En primer lugar, verificar que efectivamente la administración esté en alguno de los supuestos del artículo 64 del código tributario, esto es, si está facultada la administración a realizar una determinación sobre base presunta, y en segundo lugar, el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando el tribunal fiscal verificaba que se daba la causal, pero que el procedimiento estaba mal, regresaba el expediente a reclamaciones para que se subsanaran esos errores, incluso para que se efectuara un nuevo procedimiento. Eso correspondería a una resolución de intendencia de cumplimiento o debió la administración, o perdón, debió el tribunal fiscal resolver el fondo del asunto. En esta otra resolución se confirmó reparo al crédito fiscal del IGB y se ordenó a la SUNAT que verificara si las facturas habían sido deducidas como costo computable para la determinación de la renta neta del impuesto a la renta de ese ejercicio. Figúrense, este tema a mí me parece sí bastante importante. No, el tribunal fiscal no podía verificar si esas facturas habían sido deducidas para obtener la renta neta de ese ejercicio. Entonces, ¿de qué reparo estamos hablando? Sin embargo, el tribunal fiscal reenvía el expediente para que la administración emita nuevo pronunciamiento sobre este tema. En la RTF 37.13.5.2007, el tribunal ordenó que la SUNAT corrigiera las observaciones efectuadas al procedimiento de incremento patrimonial no justificado. Aquí también la administración utiliza el procedimiento del artículo 70 del código tributario para una persona natural que no tenía rentas de tercera categoría y obviamente este procedimiento no le era aplicable y entonces esto es lo que señala el tribunal fiscal y le dice a la administración, entonces determina la obligación de acuerdo a ley. Y cuando baja el expediente, la administración utiliza otro procedimiento que está en la ley del impuesto a la renta para determinar esta obligación tributaria. ¿No? Digamos, el tribunal fiscal debe emitir un pronunciamiento de fondo o es correcto que envíe el tema a la administración tributaria para que ella sea la que decida sobre el tema. Resolución del tribunal fiscal 14 19 412, el tribunal indicó que encontrándose pendiente de pronunciamiento a la apelación respecto del impuesto a la renta 2003, la que tenía influencia directa en la determinación del coeficiente aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de marzo a diciembre de 2004, correspondía revocar la apelada debiendo estarse a lo que se resuelva con relación al impuesto a la renta 2003. Y este no es un pronunciamiento aislado, tenemos varios pronunciamientos de este tipo, ¿no es cierto? Incluso cuando el tribunal fiscal tiene en apelación en otra sala del tribunal fiscal el otro expediente, ¿no es cierto? Entonces, coeficiente necesitamos lo que se determine respecto del ejercicio anterior y como ese expediente en este caso concreto todavía estaba en reclamos, emite un fallo revocar debiendo tener en consideración lo que se decide en este otro expediente. Y lo mismo sucede si es que el expediente está en otra sala del tribunal fiscal. ¿Esto es correcto? No es correcto. Debe esperar a que primero se resuelva el año anterior y en función a eso emitir el pronunciamiento de fondo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el tribunal fiscal? En relación a los pronunciamientos del tribunal fiscal, fíjense ustedes, los funcionarios de la administración están obligados a cumplir lo ordenado por el tribunal fiscal, aun cuando la administración tributaria haya interpuesto demanda contenciosa administrativa contra la resolución de dicho orden. Como sabemos, la administración tributaria también puede ir en demanda contenciosa administrativa contra las RTFs emitidas por el tribunal fiscal en la medida que no sea jurisprudencia de observancia obligatoria. En este caso concreto, la administración local, esta era una municipalidad, no había procedido a devolver el monto que ya había sido ordenado por el tribunal fiscal porque sostuvo que había iniciado un proceso contencioso administrativo. El tribunal fiscal le dice no, a pesar de que ya has iniciado este proceso contencioso administrativo, debes cumplir el mandato que yo ya he dado en una anterior resolución. Y aquí, cuando el tribunal fiscal resuelve de manera definitiva, ¿qué es lo que nos dice esta RTF? En los casos en que el tribunal fiscal haya resuelto un asunto controvertido en forma definitiva, no procede la actuación de pruebas ofrecidas con posterioridad a ello, ni que emita un nuevo pronunciamiento, salvo que se trate de un asunto surgido con ocasión del cumplimiento, que la administración hubiera dado al fallo emitido. Obviamente, si el tribunal ya se pronunció sobre el fondo del asunto y emite una resolución para que la administración efectúe determinadas actuaciones sobre el tema del fondo ya decidido, no se puede hacer nada, salvo que surja algún tema de este cumplimiento, sino simplemente ya el tema está cerrado. A los efectos de cumplir con lo ordenado por el tribunal fiscal, la administración debe ceñirse a los parámetros establecidos en la RTF sin que pueda efectuar observaciones adicionales a los de ese órgano, por lo que en caso de excederse a ellos, la resolución de cumplimiento será nula en aplicación del artículo 109, numeral 2 del código tributario. Esto aplica para ambos, ¿no? El contribuyente ya no puede impugnar sobre temas que el tribunal fiscal resolvió por el fondo del asunto, ¿no es cierto? Y tiene que ceñirse estrictamente a lo indicado por el tribunal fiscal. La administración solo puede desplegar su facultad de reexamen con la amplitud que le dé el tribunal fiscal, ¿no es cierto? Dependiendo de cada caso concreto y ya hemos visto en algunos casos el mandato es bastante genérico y de repente en esos casos su amplitud será mayor para la administración, dependerá del mandato del propio tribunal fiscal. La administración puede formular observaciones adicionales cuando éstas resulten de las verificaciones ordenadas por el tribunal fiscal. Y hay un una sentencia de la séptima sala especializada en derecho tributario del poder judicial que nos dice que la SUNAT puede solicitar al contribuyente información adicional a la requerida durante el procedimiento de fiscalización a efecto de dar cumplimiento al ordenado por el tribunal fiscal aun cuando hubieran transcurrido varios años desde la emisión de la RTF. Entonces, en realidad no es una fiscalización, sino es un cumplimiento y entonces si le pide alguna verificación, si le pide alguna prueba, el contribuyente pues tiene que presentarla. Obviamente eso no es lo que se quiere, el procedimiento condensioso tributario administrativo tiene que ser resuelto lo más rápido posible, esto en cumplimiento del principio de celeridad recogido en la ley del procedimiento administrativo general. En la apelación interpuesta contra una resolución de cumplimiento, el contribuyente solo puede discutir si la SUNAT observó lo establecido por el tribunal fiscal, más no impugnar lo resuelto por dicho colegiado. Sin embargo, ustedes podrán verificar que hay muchas resoluciones del tribunal fiscal en las que el contribuyente en la apelación de la resolución de cumplimiento vuelve a tocar el tema de fondo ya decidido. Entonces el tribunal fiscal le va a decir que ya no puede emitir pronunciamiento porque ya lo hizo, ¿no? ¿Qué pasa si el contribuyente debe interpretarse en el sentido de que establece un plazo para que la administración expida la resolución de cumplimiento y que de no hacerlo incurre en responsabilidad? Obviamente el funcionario debe cumplir con el mandato del tribunal fiscal. Y hubo un caso en que la administración tributaria le dijo no voy a poder cumplir la resolución de cumplimiento en el plazo de 90 días, dame un plazo adicional y el tribunal fiscal le dijo no, estos plazos son máximos hasta 90 días, tienes para emitir pronunciamiento con la legislación anterior y entonces no te puedo dar un plazo adicional. Y aquí hay otra determinación sobre base presunta, es un poco lo que les había comentado, ¿no es cierto? Este la administración decide efectuar una determinación aplicando el artículo 70 y el tribunal fiscal reconoce que si hay causal, ya confirma la causal, sin embargo, deja totalmente abierto a la administración para que determine la obligación tributaria de acuerdo a algunos de los procedimientos que le permite la ley, ¿no? Entonces, con lo cual, en cumplimiento de la administración tributaria eligió otro procedimiento de determinación sobre base presunta. Y después tenemos estos informes que pasa cuando tengo reparos que se han confirmado, reparos que han sido revocados o que han sido declarados nulos, pues el informe de la SUNAT que también corresponde al criterio del tribunal fiscal, si el contribuyente impugna toda la resolución de cumplimiento, entonces no tiene que pagar la deuda, ¿no? Puede impugnarlo sin pago de deuda dentro del periodo de 15 días, los funcionarios tienen que cumplir bajo apercibimiento de iniciársele un proceso penal, ¿no? Esto es a través de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanza. Respecto a la nulidad de los actos administrativos, sabemos que estos están recogidos en el artículo 109 del Código Tributario, el supuesto más utilizado es el número 2, los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido o que sean contrarios a la ley o norma con rango inferior. La nulidad es una categoría de ineficacia estructural del acto jurídico que afecta su validez, la nulidad en consecuencia priva de efectos jurídicos al acto jurídico viciado porque se ha afectado los elementos que determinan su validez, ¿no? Sea competencia, contenido, filidad, motivación y procedimiento regular. El más utilizado en los últimos años es la motivación, el acto nulo no surte ningún efecto jurídico. No puede surtir efecto porque lo que hay que hacer es sacarlo del mundo jurídico en tanto se entiende que el vicio es sustancial, ¿no? Recientemente se ha modificado el Código Tributario y nos dice que cuando el Tribunal Fiscal constate la existencia de vicios de nulidad, además de la declaración de nulidad, deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello salvaguardando los derechos de los administrados. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá a la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio de nulidad, ¿no? Esto obviamente nuevamente en aras del principio de celeridad para que el procedimiento acabe lo más pronto posible llegándose a la verdad material. Y esto es un poco la exposición de motivos de este decreto legislativo y dice que el pronunciamiento sobre el fondo del asunto se dará en aras de cumplir con los principios de economía procesal y celeridad en beneficio del contribuyente. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, son actos nulos, las resoluciones o extremos de ese acto administrativo va a ser declarado nulo, las resoluciones emitidas por el órgano resolutor de reclamaciones que vía reexamen modifica el fundamento del reparo, agregue un fundamento distinto, modifique o impongan nuevas sanciones. Y también las resoluciones de cumplimiento excedan el mandato del tribunal fiscal. Otro tema importante, el artículo 77 nos indica cuáles son los requisitos de la resolución de determinación. Si la resolución de determinación omite algunos de estos requisitos, la administración tributaria puede convalidarlos, pero si llega al tribunal fiscal sin haber sido convalidado, el tribunal fiscal va a declarar nulo ese acto administrativo en la medida que el tribunal fiscal no puede convalidar. ¿Sí? Y un tema importante que no quería dejar de compartir con ustedes es el artículo 110 del código tributario. Fíjense lo que dice, la administración tributaria en cualquier estado del procedimiento podrá declarar de oficio la nulidad de los actos que haya dictado o de su notificación en los casos que corresponda con arreglo a este código siempre que sobre ellos no hubiera recaído resolución definitiva del tribunal fiscal o del poder judicial. Esto es, incluso estando en apelación en la medida que el tribunal fiscal todavía no se ha pronunciado, la administración podría declarar nulo ese acto administrativo. Sin embargo, el tribunal fiscal aplica el criterio que emitió para la determinación complementaria, ¿no? La determinación complementaria, suplementaria recogida en el artículo 108 del código tributario es aquella que agrega un reparo y entonces en ese tema el tribunal fiscal sacó esta RTF de observancia obligatoria señalando que esa posibilidad de utilizar la determinación complementaria sólo podría hacerlo hasta el momento de la apelación, ¿no es cierto? No antes porque obviamente este para darle un poco el plazo para que el contribuyente se defienda adecuadamente. Considero yo que este es un tema diferente, ¿no? Estando bajo el artículo 110 del código tributario de nulidad, considero que la administración tributaria sí podría declarar nulo el acto administrativo en la medida que no haya un pronunciamiento todavía del tribunal fiscal. Eso sería todo lo que yo tenía para compartir con ustedes sobre estos temas muy interesantes, hay mucho más que conversar, pero por el tiempo creo que me he centrado en las ideas más importantes, más centrales, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos, quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias Silvia, realmente este muy ilustrativa tu exposición y la verdad que ha causado también este, digamos, ha causado impulso, motivación, digamos, interrogantes por algunos de los que nos han estado escuchando, en el cual han hecho un pliego de preguntas, este, muchas de ellas muy interesantes, en la cual pasaremos a compartirlas en este momento. Una primera pregunta está relacionada con la pregunta de opinión. ¿Considera usted que el tribunal fiscal, al amparo de la facultad de reexamen, podría cambiar el fundamento del área de reclamaciones para efecto de confirmar un reparo? Y ahí agrega otra pregunta relacionada es, este, este nuevo pronunciamiento podría ser objeto, digamos, de cuestionamiento por parte del contribuyente? A ver, como yo les explicaba, este artículo ciento veintisiete del Código Tributario tiene dos párrafos. El primer párrafo, ¿no es cierto? Dice, el órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido. Hayan sido o no planteados por los interesados, llevando efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. Esto, concordado con el ciento uno del Código Tributario, con el ciento veintinueve, nos hace pensar que sí, que la facultad del Tribunal Fiscal sería amplia, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, este, cuando el Tribunal Fiscal ha estado emitiendo sus fallos respecto de la facultad de reexamen de la administración tributaria, lo ha restringido a lo que señala el segundo párrafo. Solamente reparos impugnados y para modificar sus montos, ¿no? Entonces, en la medida en que este ha sido su, su, digamos, su criterio de interpretación respecto a la facultad de reexamen, para ella misma, digamos, tendría que entender de la misma manera, ¿no? Tendría que, este, referirse a el incremento o disminución de los reparos, y en cuanto al cambio de fundamento, este, digamos, es un tema bastante controvertido, podría realizarlo o no, como les digo, si nos quedamos en el primer párrafo, yo creo que sí, pero y ahí habrían otros temas a discutir, digamos, el contribuyente cómo queda, el contribuyente ve menoscabado su derecho de defensa, cómo queda el debido procedimiento, pero en la práctica veo que el tribunal fiscal está siguiendo la misma línea que él está exigiendo a la administración tributaria, ¿no? Ok, claro. O sea, supongo que el tribunal interpretó para la administración cuál es el alcance de la facultad de reexamen, y siendo consistente y coherente con esa interpretación de alcance general, tendría que considerarse también autolimitado, ¿no? Sí. Salgo que cambie su visión del ciento, del ciento veintisiete. Correcto. La otra pregunta es, y creo que este es muy interesante porque, digamos, los, los, el glosario de fallos finalmente tienen no solamente, no solamente contraen un pronunciamiento, sino detrás hay una, hay un, hay un concepto, hay una, hay una, hay un fundamento, pero que, digamos, no está traducido ni tampoco está recogido, digamos, en la, en la acuerdo de sala plena de glosario de fallos. Entonces, creo que acá la pregunta está orientada básicamente a saber el trasfondo del fundamento. Dice, ¿cuál sería el fundamento de glosario de fallos del tribunal fiscal, referido a que ante un exceso en la facultad de reexamen de la SUNAT, corresponde declarar nula la RI y dejar sin efecto los valores, sin examinar el fundamento original de la SUNAT respecto al reparo? Correcto. Bueno, téngase presente que este glosario de fallo ha sido dado incluso antes de las últimas modificaciones recogidas en el código tributario, y como les indiqué, en un primer momento, lo que hacía el tribunal fiscal, ante este tipo de situaciones donde la administración incorporaba elementos adicionales, es que a esa apelación le daba trámite de reclamo. Entonces, bajaba el expediente para que se le diera trámite de reclamo a fin de que el contribuyente pudiera, no cierto, defenderse sobre estas modificaciones. Ahora, efectivamente, en el glosario actual con todas las modificaciones que ha tenido, nos dice que cuando la administración, en virtud de su facultad de reexamen, modifica el fundamento de los reparos en instancia de reclamación, la resolución apelada es nula y debe dejarse sin efecto el valor. Entonces, la pregunta aquí es, estamos de acuerdo en que la resolución apelada es nula, ¿no es cierto?, porque está cambiando de fundamento, pero ¿por qué se deja sin efecto el valor? Que creo que es un poco la duda, la inquietud. Si la RD, como les decía yo, viene por fea ciencia, ¿no es cierto?, y después en la RI se cambia a causalidad, ¿no? Entonces, lo que podría decir válidamente el tribunal fiscal es, oye, yo elimino la causalidad, me quedo con la fea ciencia, resuelvo la fea ciencia, ¿por qué tendría que dejarse en efecto el valor? Y efectivamente, lamentablemente, no tenemos un acto que explique cada uno de los fundamentos de los fallos asumidos por el tribunal fiscal. Creo yo que la idea es, y bueno, y en la práctica me ha pasado, que cuando ya le quitas fundamento a la RI, entonces cuando regresa para que la administración se vuelva a pronunciar, como que ella misma en su RI dio todos los argumentos en contra de esa RD. Entonces, repetirlos resulta de repente alargar un procedimiento cuando ya sabemos que esa RD tenía algún defecto, ¿no? Otra cosa podría ser, me imagino yo, es que ya hay una contradicción, ¿no es cierto? Este, de alguna manera, estás evidenciando que hay una motivación insuficiente, inadecuada, y de acuerdo al artículo 6 de la ley de procedimiento administrativo general, cuando existe este tipo de problemas en la motivación, entonces se entiende que no hay motivación. Supongo que viene por allí, ¿no? O sea, es un tema de alguna manera de repente más práctico, pero efectivamente, como se indica en la pregunta, lo que queda clarísimo es que el extremo de la resolución apelada es nula, la pregunta es si también se debe retroceder a la nulidad del valor, ¿no? Entonces, está el glosario, lo viene aplicando el tribunal fiscal, los contribuyentes saben que ese es el criterio, pero este, el fundamento sí no queda muy claro, como te indico, puede ser alguna de estas situaciones que se han evaluado, ¿no? Gracias. Ya entrando al tema ya de las resoluciones de cumplimiento, nos hacen dos preguntas puntuales. La primera es, ¿usted considera que la etapa de cumplimiento forma parte del procedimiento contencioso del tributario? Y una pregunta que también está ligada con lo anterior, ¿considera usted que el artículo ciento ocho, tiene, ciento cuarenta y ocho, perdón, tiene que, es un artículo que es complementario y tiene que aplicarse en forma supletoria a la regulación de la apelación de la resolución de cumplimiento del ciento cincuenta y seis, y en virtud a esta aplicación supletoria, cuando el contribuyente haga una impugnación parcial de una resolución de cumplimiento, es legalmente exigible el pago de la deuda tributaria no impugnada, y creo que esa última, estas dos últimas preguntas están relacionadas con últimos pronunciamientos de 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 la administración, ¿no? La primera es, la resolución de cumplimiento forma parte del procedimiento contencioso tributario, y la segunda es una práctica que que está utilizando la administración hoy en día, que es ante impugnaciones parciales, finalmente, eh, están exigiendo la deuda tributaria no impugnada, y aplicando en forma supletoria, porque no lo dice ciento cincuenta y seis, el ciento cuarenta y ocho, para efectuar un requerimiento de admisibilidad de esta apelación de la resolución de cumplimiento con la deuda, para efectos que se pague la deuda tributaria no impugnada. A ver, como les había indicado, ante una fiscalización y una notificación de una resolución de terminación, se inicia el procedimiento contencioso tributario administrativo, primera etapa reclamación, y cuando me declaran infundado ese reclamo, yo podría apelar y allí emite el tribunal fiscal la RTF. Yo considero que con la RTF se agota la vía administrativa, ¿no? Les decía que la idea del ciento uno, ciento veintinueve, ciento cincuenta y tres del código tributario, es que el tribunal fiscal emita un pronunciamiento de fondo, pronunciamiento de fondo que agote la vía administrativa, respecto del cual, no cierto, si ya nos queremos ir al poder judicial, se diga que se ha causado estado, porque sabemos que el poder judicial no nos va a admitir una demanda contenciosa administrativa, si es que este pronunciamiento no causa estado. Entonces, mi sensación es que el tribunal fiscal debería emitir un pronunciamiento de fondo. Ahora bien, siendo la resolución de cumplimiento simplemente de ejecución, ¿no? Como hemos visto en algunas de las RTF, simplemente el cálculo de algunos intereses, este, recalcular todo el monto de la deuda, porque tenemos distintos reparos, algunos revocados, otros confirmados, etcétera, etcétera, ¿no? Más que nada instrumental. Sin embargo, esto no es lo que ha venido sucediendo en nuestro país y lo hemos visto con algunas resoluciones, este, dadas por el tribunal fiscal y que ameritaron una resolución de cumplimiento. Entonces, para mí es, debería ser simplemente el, digamos, algo de ejecución que tenga que ver con ya la fijeza del monto a cobrar, ¿no? Si no, nos suscita muchos problemas, sobre todo en aquellos casos que queremos ir al poder judicial, porque de qué RTF voy a ir al tribunal fiscal, de la primera RTF y también de la segunda RTF, y si hay otra más de esa tercera más, entonces, este, creo que el tema por allí se haría mucho más complejo. En relación al segundo tema, al pago, al 148, ¿no es cierto? La idea es, ahora que se ha regulado esta etapa de cumplimiento, por decirle así, resolución de cumplimiento, se nos ha dado 15 días y un plazo máximo al tribunal fiscal para resolver de seis meses. Entonces, estos 15 días, ¿qué quiere decir? ¿Es un término de caducidad o no? Yo podría apelar después pagando la totalidad de la deuda o no. Vencido el plazo de 15 días, ya no podría apelar a si pague la deuda. Yo estoy personalmente en esta posición, este, entiendo que el tema es discutible, no es muy claro, pero, este, yo lo vería de esa manera, ¿no? Ok, entonces, un poco que, digamos, de acuerdo a su posición, doctora, lo que tendríamos es que el procedimiento de cumplimiento es un procedimiento de resolución, este, finalmente, no debería formar parte del procedimiento contencioso en sí mismo, y en cuanto a la exigencia de pago previo, pues, este, por la naturaleza, el 156, que es un plazo de caducidad de los 15 días, no, no deberíamos trasladar, digamos, una aplicación supletoria del 148, ¿no? Efectivamente, más aún cuando el 148 ha sido dado antes de la modificación, donde introduce, reconoce, esta apelación de resolución de cumplimiento, ¿no? Ok, muchas gracias, muy interesante. Tenemos dos preguntas, la verdad, honestamente, hay muchas preguntas, pero hemos tenido que seleccionar dos preguntas, este, creo que son, son los tópicos que se han tocado el día de hoy, son temas que, que, que dan para hablar bastante, y varios cuestionamientos en la práctica también, pero he seleccionado dos preguntas, me disculparán las demás personas que han presentado su premio, he tratado de resumirlas, espero poder haberlo logrado en las anteriores, pero acá hay dos finales, doctora Silvia, porque nos une una amistad de bastante tiempo, acá lo que nos dice, digamos, uno de los que nos están con nosotros, dice, el contribuyente, ¿puede acogerse el silencio administrativo negativo, e interponer un recurso de apelación contra una resolución ficta, denegatoria, por demora de emitir una resolución de cumplimiento por parte de la administración, al no haberse previsto dicho supuesto en el código? Entonces, nos, nos pone una, un interrogante, inacción de la administración, ante la inacción de la administración de no emitir una resolución de cumplimiento, nos dice, ¿corresponde la ficta denegatoria? Yo le agregaría ahí un tema adicional, o corresponde, definitivamente, o corresponde, hay que hacer algo, hay que reclamar el pronunciamiento, pero es a través de una ficta denegatoria, o a través de una una queja ante el tribunal fiscal. Sí, correcto, ahorita no hay una norma al respecto, y lo que creo que corresponde es una queja, ¿no? Yo, contribuyente, si es que la administración tributaria no está emitiendo la resolución de cumplimiento, en el plazo que establece la norma, entonces, podría interponer una queja directamente al tribunal fiscal, para que el tribunal fiscal, digamos, le pregunte primero y obligue a la administración a emitir la resolución de cumplimiento. Muchas gracias. Y una última pregunta, está referida a lo que vendría a ser los efectos de la revocatoria en general, específicamente la pregunta se centraba en el artículo 32, respecto a lo que vendría a ser una revocatoria, ante un reparo vinculado a lo que vendría a ser un supuesto de valoración, o sea, el ajuste al valor de mercado. Yo creo que esta pregunta podemos utilizar, es unicomprensivo, o sea, la revocatoria de un reparo por parte del tribunal fiscal, ¿es un supuesto habilitante para una determinación complementaria o suplementaria prevista en el 108 del Código Tributario? O sea, me revocan el reparo, me dicen que me equivoqué, le dicen a la administración, en virtud de esa resolución de del tribunal fiscal, ¿podría acogerme alguna de las causales de determinación suplementaria prevista en el 108? Me parece que no, que van por caminos diferentes, como habíamos visto, la determinación, la facultad de determinación que tiene la administración tributaria es única, integral y definitiva, hablando de una fiscalización integral, y por lo tanto, esa RD que emite, esa cierra, tributo y periodo, ¿no es cierto? Todo lo que está fuera de la RD no es de este mundo, no existe. Entonces, si es que incluso, ¿no es cierto?, han habido muchos casos en que en el reclamo, resolviendo el reclamo la administración tributaria se da cuenta que al auditor se le pasó un reparo bastante grande y entonces trata en la RI de incorporar ese reparo. El tribunal fiscal ha sido muy claro que no se puede incluir mayores reparos. ¿Por qué? Porque la determinación ya acabó, acto válido, eficaz, con la notificación de la resolución de determinación y entonces, para ir a una determinación suplementaria, complementaria, la administración debería acreditar estar en los supuestos del 108. Si el tribunal fiscal revoca un reparo, entonces, ¿no es cierto?, ese reparo, este, no es que sea nulo, no es que ese reparo no existió, ese valor no existió, ese acto administrativo no existió, el acto administrativo existió, pero no cumplió, digamos, la interpretación, no estuvo debidamente fundamentado, acreditado y por lo tanto fue revocado, con lo cual ya regresamos a la declaración jurada del contribuyente. Entonces, para una determinación suplementaria, complementaria, la administración, lo que necesitaría es, digamos, revisar la documentación del contribuyente, que no haya sido la dada en fiscalización, sino por otro tipo de situación, y podría efectuar una determinación complementaria, suplementaria, sí, pero yo considero que ya respecto de otros temas que no estuvieron en la resolución de determinación original, ¿no? Ok, muchas gracias, bastante claro. Entonces, la posición sería, no procede, digamos, el 108, yo me acuerdo en una ocasión cuando compartimos algo con usted, contigo Silvia, este, finalmente, me acuerdo que la frase era, el 108 no suple los errores de un auditor en la fiscalización, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, terminada esta última pregunta, les agradezco mucho la atención en especial, Silvia, te agradezco, digamos, este, tu tiempo, tu preparación y la exposición, y, y nada, hasta la próxima oportunidad, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación, muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Hasta pronto. Agradecemos a la doctora Elcibe León por su brillante ponencia, esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Recordar que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo los requisitos para obtener las presentaciones de nuestros ponentes y participar en cuatro de nuestros conversatorios que son exclusivos para los integrantes del CDTRE. El próximo sábado contaremos con la ponencia del doctor Martín Mantilla, quien abordará el tema, formas, efectos, y validez de los actos de notificación y medios de prueba durante el procedimiento contencioso tributario. Muchas gracias por participar en la sesión de hoy y los esperamos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!